Hijo mío, cómo has crecido, pataditas en mi vientre aún yo siento. Hoy todo un hombre lleno de sueños, tienes todo por ganar, por conquistar. Todo lo que toques prosperará, todo cuanto anheles tuyo será. Todo es posible, ya lo verás, unidas siempre tu familia, deberemos triunfar. Todo cuanto hagas, haz con amor, solo guarda el bien en tu corazón. Siempre adelante, con fuerza y valor, todo llega en la vida, Dios te bendice, mi amor. De tus abuelos eres corona. Son tus talentos, piedras preciosas. Más que un hermano, más que un amigo. Eres nuestra inspiración, amado hijo. Guarda la fe, la esperanza y el amor, la compasión, la alegría y el perdón. Todo lo que toques prosperará. Todo lo que toques prosperará. Todo lo que toques prosperará. En tu corazón Siempre adelante Con fuerza y valor Lograrás todo en la vida Dios te bendice Con toda bendición Con toda bendición Con toda bendición